A ver, a ver, aquí tenemos a los cinco supernovas, ya están todos preparados, Kaid y Big Monk están listos para el ataque, todos ya están advertidos, muy bien, solo es el arrecho el que tanquea el ataque, un segundo tanqueó el ataque, ah ya, y luego de tanquear ese verendo ataque de dos jungos combinados siguió peleando, a ver Ikid ya está con su cañón listo, está apuntando, solo necesita disparar a Kagami Salta, aquí lo ve, tanquearás chucha, ya lo estás viendo, tanquea chucha, tanquea, a la verga desde que lo viste, le diste chance hasta de pronunciar su técnica, ahí ya pasó más de un segundo, está para valer verga, valen verga, imagino que por lo menos, por lo menos vas a continuar peleando, ta madre, reconozco que ese Kamuzari es rotísimo, pero ni cagando es más fuerte en un Hakai de Kaido y Big Monk juntos, es obvio que Shang está rotísimo, pero ni que su poder estuviera kilómetros de distancia del de Kaido y Big Monk, como para pensar de que el Kamuzari va a ser superior al Hakai de estos dos combinados, que Zoro tanqueó ese ataque por un segundo, sí, pero ese segundo, Ikid no lo hubiera podido tanquear, y Zoro siguió peleando, cosa que Ikid no, ahora sí, venga la pregunta, ¿cuál es el Supernova más débil? vamos por Descartes, los más fuertes, Luffy, Zoro, Lo y Ikid, seguido por Killer, le doy el beneficio de que se enfrentó a Kaido, seguido el de la bandera roja X-Drake, ya que este fue un toviropo, luego Urui, que este derrotó al cuarto comandante dulce de Big Monk, que más o menos estaría creo que al nivel de un toviropo, luego tenemos a Capón de Gambech, que su transformación a Castillo le da una resistencia increíble, luego tenemos al mago Basil Hawkins, que Wano no lo benefició, quedó super mal parado, Killer acabó con él, luego tenemos a la Glotona, Jewarly Bunny, aunque no la hayamos visto pelear, no puede ser peor que este último, finalmente el rugido del mar, Scratchman Apo, en el momento que Zoro se puso serio, lo one shoteó, y luego se dedicó a correr como loco por todo Nigashima, y luego tenemos a la Glotona, y luego tenemos a la Glotona, y luego tenemos a la Glotona,